Wormikunapa kushikunachnin Lemaiku yangkin, nyoha sufiankani Imeinayan kashkani Shumah warmi Nyoha kushishan kashkani Supanansikama kushikunyayku huarmi Kuska winyaypah Aña ¿Qué tal amigos de nuestras redes sociales? Amigos entusiastas de la ciencia y la cultura Que vienen siguiendo cada actividad Que venimos realizando junto al Instituto Aire Es un placer saludarlos nuevamente Y más aún en esta fecha súper especial En el que estamos conmemorando El Día Internacional de la Mujer El día de hoy seré sonfitriona Me presento, mi nombre es Pilar Córdoba Y soy directora de uno de los centros Del Instituto Aire Soy directora del Centro de Ciencias Cosméticas Asimismo estará de confitriona La señorita Sofía Páez Ella es directora de uno de los centros También del Instituto Aire Es el Centro de Inteligencia e Información Científica y Tecnológica Para este evento súper especial Contamos con la presencia de nuestras directoras del Instituto Aire De los diversos centros que tenemos Y pues el día de hoy Nos están honrando con su presencia Para poder hablar acerca de un tema sumamente importante Que son los logros y desafíos personales Que cada uno enfrenta en el día a día Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad Esta pantalla para poder No solo expresar nuestros sentimientos Respecto a esta fecha tan importante Como es el Día de la Mujer Sino también para contar un poco Sobre nuestras experiencias Los desafíos Los logros que ya hemos podido Obtener durante nuestra carrera De investigación Y también a nivel personal En el poder estar dentro de esta carrera Que es farmacia y bioquímica Muchas veces te dicen Ah, vas a vender medicamentos en una farmacia O vas a vender recarguitas Y es un desafío mostrarle a las personas en general Que no es así Que el campo farmacéutico Y los diversos campos del área de salud Es muchísimo más De lo que nosotros incluso podemos llegar a ver Entonces vamos al hecho De que las adversidades O las cosas que nos han pasado Desde repente muy pequeños Nos han ido forjando Para poder llegar a ser las personas que somos El ingresar al Instituto AIRU Me brinda muchas oportunidades También para poder desenvolverme mejor Para poder conocer a nuevas personas Sean hombres o mujeres Dan la oportunidad de esa igualdad Esa igualdad que realmente nos empodera Y nos hace sentirnos seguras Del valor que tenemos Como futuras profesionales O como profesionales Y como mujeres Que no hay ninguna discriminación Ni ninguna diferencia Entre nuestro género Si me encuentro en España Vine a hacer el doctorado Ya hace cuatro años Lo acabo de treinar hace un par de meses O sea que estoy estrenándome como doctora Alejarte no solo de tu familia Sino también de tu país De tu gente De tu cultura Es algo que Es complicado Es duro Y hasta ahora A mí me cuesta todavía muchísimo Adaptarme a una cultura diferente Por más de que España Quizás no es como Alemania O Francia Que son culturas muy muy distantes De todas maneras Con Perú España Todavía hay ciertas similitudes Sin embargo A pesar de ello No es lo mismo Que estar en el día a día Con tu gente Con tu cultura Con tu música Con tu familia Con los seres que te quieren Y te rodean Entonces Es un camino difícil Pero Todo el mundo es capaz de hacerlo Cuando realmente tienen Una meta fija Un ideal Un sueño Lo único que tienes que hacer Es solo mirar Hacia esa meta Y Olvidar por un momento Aquellas complicaciones O Situaciones duras Que te puedan ocurrir En algún momento De tu vida Llego aquí Con todo ese camino Recorrido Con toda esa experiencia Que han sido muy muy variadas Con perfiles Bastante Distintos ¿No? En cierto modo Aunque todo sea biología Pero son ramas Muy distintas Y te chocas Con esa realidad Entonces eso A mí en algún momento Me ha Digamos Hecho Sentir un poco Mal O frustrada Pero A pesar de eso No importa Hay que seguir Va a llegar esa oportunidad Y lo mismo Le digo Aquellas Chicas Personas Que están Teniendo alguna Complicación Sea de cualquier índole No importa Tú vea por ello No importa Que en algún momento Tengas que cambiar De rubro Que tengas que cambiar De disciplina Pero tú vea por ello Porque el camino No es recto Hacia tus metas O tus sueños El camino puede ser En zig zag Puede ser ondulado Arriba Abajo Pero lo importante Es que mantengas Ese sueño vigente ¿No? He trabajado desde Toxicología Citotoxicidad Específicamente He trabajado En zoología Como herpetóloga He también Trabajado En microbiología Tres años En un laboratorio Especializado En micobacterio En tuberculosis Hice la tesis De maestría En ello Luego Por fin Pude Alcanzar Esa meta Que quería Que era realmente Trabajar En cáncer Y envejecimiento Perdón Celular No importa No importa En qué momento Si sea de aquí A 5 o 10 años Lo importante Es que Se puede lograr Voy a lograrlo Y creo que Eso es lo importante Que tenemos Que pensar Todas las mujeres No importa Qué complicaciones Podamos tener En nuestra vida Hay que ir A por ello Hay que ir Por tus sueños Y para adelante Lo importante Es tener todo claro Tener tus metas Claras La ciencia La ciencia Siempre estuvo ahí De la mano Con el poder Tener de repente Ese apoyo Por parte De mi mamá Siempre Ella ha estado Mirando Qué es lo que yo Hacía Yo jugaba De repente A combinar Cositas Con el perfume De mi mamá O de repente Hace Y cosas así Y un día De esos Ella llega Con un kit De científicos Que lo repartía Un diario En el Perú Y tenía Un costo Un poco caro Y elevado Aún a pesar de eso Ella lo compró Y dijo Bueno Yo creo que Te debe gustar esto Toma Y experimenta En el kit Tenía Bitácora Tenía Este Algún tipo De ácido Para hacer Unas marcaciones En lo que es Este Metales Tenía Mucha Actividad Interactiva Tenía Juegos Para incluso Que tú estés En la lluvia Y puedas Hacerte Clubiómetro Muy básico Pero era Clubiómetro Entonces Ese tipo De pequeñas Cosas Es donde Tú dices Ok No siempre Vamos a tener Los recursos Económicos Pero ahora Tenemos Youtube Que nos puede Dar Una gran Variedad De videos Científicos Lo cual Antes No había Yo antes Solamente He jugado Con una Computadora Y esto La computadora Era de mi abuelito Y había unos CDs Que también Mi mamá Me compraba Donde hablaba Algo de ciencia Y el Programa Que más He usado Creo que Durante Toda mi Primaria Y parte De secundaria Ha sido En carta No sé Si alguien Recuerda Este programa Tenía Juegos Interactivos Los Peles Te ayudaban A decir Ok En la época Prehispánica Que había Dinosauros Que tal Si te parece Que tu Averigües Como se Inflan Algunos Globos Que pueden Estar Por un Tiempo Mucho Más Prolongado Que con El aire Y decían Haya El Y te daba Ciertos Juegos Interactivos Y tu Averiguabas Y Vizcabas Cosas Y Mirabas Videos Y era Mucho Más Especial Y Enfocado Hacia Que tu Vayas A la Ciencia Entonces A mi Me Gustavo Es Ahí Donde Mi Pasión Por la Ciencia Llega Yo A cierto Punto Quería Estudiar Medicina Luego Quería Estudiar Ingeniería Biotecnológica Y Ahora Es como Que digo He tenido Que pasar Por ese Proceso De Querer Ser Médico A Querer Ser Un Ingeniero Biotecnológico Al Llegar Al Campo Farmacéutico Donde Tu Miras Toda Es Es Esencia De La Bioquímica De La Química General Entonces Por ahí Es Que Te Das Cuenta Que Te Gusta Música Tenia Parálisis Cerebral Tiene Parálisis Cerebral Mi Niño Y Este Yo Pues Todos Los Días Que Estaba En La Tarde En La Casa Pues Jugaba Con Él Y Vivíamos En Tenía Como Muchos Árboles Arbustos Y Tal Y Yo A Él Le Enseñaba Mira Este Animalito Mira Este Es Una Hormiga Intentaba Yo Yo Creo Que Todo Ese Proceso De Haber Crecido Al Lado De Mi Hermano De Ver Como Él Intentaba Mover Sus Piernecitas O Intentaba Decir Alguna Palabra El El Hecho De 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 Crecer Y Desarrollarse Evolucionar A pesar De Su Enfermedad Para Mí Fue El Principal Motivo Siempre He sido Muy Curiosa De La Ciencia Siempre He sido Muy Estado Muy Interesada Por Las Ciencias Naturales Desde Muy Pequeña Pero La Persona A La Cuál Doy Gracias De Ser Mi Motor Por El Cuál Yo He Seguido Este Camino Es Mi Hermanito Juni Por Él Es Que Yo Creo Que He Tenido La Fuerza En La Perseverancia De De Seguir Por Este Camino Y Bueno Quería Compartir Es Historia Porque Para Mí Es Como Guau Cada Vez Que Hablo De Eso Me Que Tengo A Mi Lado Un Niño Una Persona Un Hombre Ya Súper Capaz A Pesar De Discapacidad Súper Capaz Y Que Él Es Mi Motor Para Poder Haber Seguido Esta Ruta En Mi Camino Amo La Investigación Y Tengo Las Metas Claras Y Sé Que Con Mucho Esfuerzo Y Con Mucha Dedicación Tanto Yo Como Todas Las Mujeres Que Estamos Acá Presentes Como En Instituto En General Tienen Que Tener Sentirse Empoderadas Seguras De Que Todas Podemos Lograr Todo Lo Que Nos Proponemos Guau En Serio Ha sido Increíble Escucharlas Ha sido Muy Inspirador Escuchar A Especial Escuchar Sobre Sus Logros Destacados Y Los Desafíos Que Cada Una Ha ido Superando Nos Ha Recordado A Todos Nosotros Con Sus Historias Demuestran De Que Si Se Puede Si Uno Se Lo Propone Lo Puede Lograr Todo Está En Cada Uno De Nosotros Y Todos Tenemos Ese Potencial Todos Somos talentosos A pesar De Los diferentes Altibajos Que Quizás Enfrentemos Y ello Doctoras Ha sido Impresionante En Si Como Ustedes Han Convertido Estos Obstáculos Que Han Mencionado En Escalones Para Poder Alcanzar El Éxito Y A Sus Vidas A Poder Conocer Más A Nuestras Directoras De Airo De Cada Uno De Nuestros Centros No Se Ustedes Pero Realmente Yo Me He Sentido Muy Inspirada Al Poder Escuchar Estas Historias Que Sin Duda Sé Que Han Dejado Por Ahí Una Marca Profunda En Alguno De Nosotros Entonces Antes De Ingeniero Gloria Podemos Empezar Con Usted Ya Compartí Un Poco Sobre Su Trayectoria Como Ingeniería De Alimentos Y Cómo Ha Ido Enfrentando Los Desafíos En Un Campo Que Si Hablemos Historia Que Ha Sido Un Finado Por Hombres No No So Si Nos Puede Comentar Un Poco Sobre Eso Bueno Tenía Planificado Ya Estudiar Otra Carrera Empecé Mi Carrera En realidad Concierto Desánimo Es La Verdad Pero Llegando Al Tercer Círculo Por Ahí Cuando Ya Comencé A Hacer Cursos De Lo Que Son Laboratorios Los Cursos Que Son Netamente De Tecnología Ahí Fue Donde Realmente Me Enamoré De La Carrera Porque Soy De Ahí Fue Donde También Me Enamoré También De Parte De La Investigación Desde 2018 Ya Instituto Hay Trabajando Algunas Publicaciones Y Bueno También En Todo Relacionado A Investigación Yo Creo De Que Ahora Las Mujeres Estamos Quizás Más Reconocidas Y Más Valoradas Y Poco A Poco Estamos Ganando También Un Campo Importante Yo Creo Que Cualquier Carrera Es Como Siempre Lo Digo Requiere Mucha Vocación De Servicio Si No Tienes Vocación De Servicio Y Empatía Con Personas No Puedes Ser De Una Carrera De Servicio Es Fundamental Que Cada Una Tiene Algo Especial Que Aportar Y Eso Creo Que Es Muy Importante Y Sobre Todo La Ventana Para Que Sean Escuchadas Que Todo Sea La Oportunidad Ser Eso Es Algo Muy Importante En Esta Sociedad Que La Mujer Tenga Voz Parte Que Tenga Voz Tercos Pero La Terquedad Tiene Sentido De Poder Conseguir Nuestros objetivos Porque Sabemos Que Lo Vamos A Cumplir Y Lo Podemos Realizar Una Palabra Que Creo Que Nos Identifica Todos Siempre Es La Resiliencia Somos Unas Mujeres Resilientes Que Vamos Por Todos Vamos A Por Ellos Y También Creo Que Entre Mujeres Unidas Somos Más Fuertes Muchas Gracias Ingeniera De De hecho Al Escucharles Tanto A usted Como La Doctora Queda Muy Claro De De Muchas Gracias De Verdad Doctora Marleni Ingeniera Gloria Espero Que Haya Se Desagrado También Tener Este Conversatorio Cualquier Mujer Cualquier Niña Que Se Quiera Inclusionar En El Mundo De La Ciencia Es Que Siempre Debe Cultivar La Curiosidad ¿No? Porque La Curiosidad Viene Siendo Algo Como Esencial En El Camino De Cualquier Persona Que Quiera Tener Un Papel En El Mundo Científico ¿No? Cada Una De Las Mujeres Cada Una De Nosotras Que Estamos Aquí Tiene Su Propio Viaje Pero A Traves De La Ciencia Del Conocimiento De La Ciencia Es Que Juntas Somos Más Fuertes Inspirándonos Mutuamente A Seguir Preguntando A Seguir Descubriendo Y Lo Más Importante Es Seguir Soñando ¿No? Porque Al Final Cumpliendo Nuestros Sueños Estamos Haciendo Lo Que Nos Gusta ¿No? Y Ese Es El Principal Consejo Que Les Puedo Dar Muchas De Nosotras Que Estamos Aquí Somos Muy Jovencitas En Sí Y Pues Al Ser Directoras De Muchos De Los Centros Que Tenemos Aquí En Instituto Airo Demostramos Nuestra Capacidad Nuestro Potencial Y Que Es Lo Que Verdaderamente Podemos Hacer La Edad Tampoco Es Un Límite No Lo Vemos De Esa Manera Quizás Algunos Piensen De Ser Muy Jóvenes No Podemos Hacer Ciertas Cosas Cosa Que No Es Verdad Tener Miedo Expresar Nuestras Opiniones Defender Nuestros Derechos Nuestras Opiniones También Defender La La Verdad Estoy Ahorita Enfocada Más Que Todo La Redacción De Proyectos De Investigación Para Podernos Llevar A Cabo En La Realidad ¿No? Ahorita Tengo Listo Un Proyecto De Investigación Preclínica ¿No? Que Trata Acerca De Probar Ciertas Partes De La Planta De La Anona Muricata Para Ver El Poder Diuret 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 De Repente Puede Tener Esta Planta Que Aún No Ha Sido Reconocido A Nivel Científico No No Está Muy Bien Comprobado También Hay otro Proyecto Que Estoy Realizando Poco A poco Que Es Para El Centro De Inves Explora ¿No? Para Probar Si Tiene Efectos Antioxidantes Que Sirvan Para Combatir Las Enfermedades Acnéicas ¿No? Y Ese Tipo De Patologías Que A Menudo En El Campo De La Cosmética Son Tendencia Hoy En Día Y Siendo En Una Problemática Común No Solamente En Mujeres Sino También A Nivel General De La Población Tanto En Niños En Adolescentes Que Entran En La Pubertad Y En Hombres Y Mujeres De 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 Una Edad Y Bueno El Tercer Proyecto Que Estoy Llevando A Cago A Tanto Que Lo Tengo Medianamente Avanzado Ya Habla Sobre Ver Cómo Se Pueden Utilizar Antioxidantes Que Son Extraídos De Las Diversas Plantas Como Por Ejemplo La Curcumina Para Meterlos En La Composición De Envases Para Los Alimentos Y Así Que Estos Antioxidantes Puedan Permitir Que Se Conserven Alimentos Por Mucho Más Tiempo Que Sabemos Que Los Envases Ya Tienen Antioxidantes Pero Son Antioxidantes Químicos Los Que Se Utilizan Normalmente En La Industria Alimentaria Entonces La Innovación Sería Empezar A Utilizar Antioxidantes Que Provengan De Fuentes Naturales Teniendo En Cuenta Que Los Antioxidantes Químicos Pueden Ser En Cierto Grado Dañinos Para La Salud Entonces Al Utilizar Antioxidantes Naturales Como Que Estamos Sumando Un Punto Positivo A Este Tipo De Envases No Solamente Para La Sociedad Sino Para La Salud De Las Personas Y Mantener Su Bienestar Su Calidad De Vida A lo largo de Es La Calidad De Airo Que Tenemos La Calidad De Jovencitas Que Venimos Contando En Instituto Airo La Palabra Empoderamiento Capta Muchas Ideas O Muchos Conceptos Yona Pero Actualmente Lo que La Mujer Estamos Teniendo Estamos Disfrutando Este Momento De Libertad De Poder Considerar Que Hacer O Que Seguir En Nuestra Vida Eso Para Mi Es La Palabra Empoderamiento Saber Que Hemos Logrado Tener Todo Ello Poder Tener Más Mujeres Científicas Creo Que Más Va Por Eso De Que Como No Tenemos Muy Cultivado Las Ciencias De Pequeños Que La Ciencia Es Bonito Es Literalmente Navegar Por Un Mundo Que No Vas A Encontrar Un Fin Yo Lo Veo Así Entonces Como No Tienen Eso Cultivado Pues Optan Por Lo Que Les Gusta Que A veces Les Gusta Por Ejemplo Las Letras No Hay Nada De Malo Se Van Por Ello Pero Más Voy Por Ese Lado Que No Lo Tienen Cultivado El Amor Por La Ciencia Desde Pequenos Yo Yo Que No Importa Lo Que El Estereotipo De Género Diga Sobre Lo Que Debes Hacer O Lo Que No Debes Hacer No Importa De Confiar En Lo Que Somos Debemos Confiar En Nuestra Inteligencia En Lo Que Nos Gusta En Lo Que Más Nos Orientamos No La La Otra Escuela Solo Va Por Las Circunstancias Que Desvío Hay A Esto Cada Niño 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 Es Que Somos Dueñas De Nuestro Destino De Lo Que Queremos Hacer Y No Debemos Permitir Y Tampoco Hay Que Dejar Que Nadie Escriba Nuestra Historia Por Nosotras Porque Como Bien Lo Dice Yo Si Como Bien Lo Dice Isabela Si Nos Apasiona Pues Tenemos Que Ir Por ello Escribamos Nosotras Nuestra Historia Empoderemos Con Lo Que Queremos Si Te Gusta Pues Dale Lo Vas A T T T T T T T T T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.